Nos sentimos sumamente orgullosos de ti por todo lo que has hecho, todos tus éxitos con la agrupación, ahora como solista, de verdad que te deseamos lo mejor. You make us proud everywhere you go. Nunca te olvidas de la gente tuya de aquí de Nueva York, del público en el mundo entero que te ha aceptado, que ha llevado la bachata a todos los rincones del mundo. Así que, you know, we thank you for that as well. Y estamos esperando que cuando... Ah, no, espérate, tenemos algo, otra pregunta. De los artistas nuevos, vamos a hacer esta pregunta porque hay mucha gente que me la... They want me to ask you this. De los artistas nuevos que están grabando ahora también bachata, the new artist. Who do you think? ¿Quién tiene ese talento, lo que se necesita? Which one of those new artists do you think has it right now? Hace un año y medio, me vi a Dirulonga, hace como dos años atrás, Yo vi un chico en un site, me mandaron una canción. They always send me a lot of materials and I started listening to this kid. And I'm like, wow, this kid has a lot of potential. And I predicted que si lo trabajaban y lo promocionaran como se debe ser, podía llegar a ser un gran artista. Me siento bien porque estoy viendo que my predictions were right on the money. And I'm talking about this kid Royce. Prince Royce. I think that, you know, a lot of people ask me about, you know, oh, they assume that there's a, you know, rivalry or enemistad right away competition when a new bachatero comes out. Right. You know, I'm not, I never pay attention to like what any other artist is doing. I just focus on doing 100%. Right. And, you know, escucho a este chico hablar en entrevista y le veo una humildad muy genuina, se expresa bien de aventura de mi persona y eso me hace devolverle el mismo respeto a él porque creo que el chico es muy talentoso, tiene mucho potencial. Y además, o sea, para esas personas que siempre están creando competencias y bochinche, el rey es rey a donde quiera que llegue. O sea, I don't worry about anything else. My, my support 100% to Royce, he's a humble kid. He's a, he's really, really talented and I support, I support a great talent. Eso es una cosa que yo note cuando lo tuve aquí en la entrevista en la emisora, cuando yo le pregunté la misma pregunta que cual fueron sus, you know, sus inspiraciones right away, he said aventura. You know, I grew up listening to Aventura and all that stuff. So he's very, very humble and he's real. So, that's very cool. I'm glad you said that. Very cool. All right. Romeo. Vamos a despedirnos because we got to keep on mixing. Romeo, ¿a ti te gusta el dembow? I love everything. ¿Te gusta el dembow? Oh, yeah. ¿Tú conoces a un chapanquito que le dicen el famoso biberón, secreto? Secreto, ponte el chaleco. I know the song. I know you always have to date with the music. Y lo que está pasando en el underground. Para despedirnos de Romeo, lo vamos a poner a bailar dembow en la cabina. No, I'm just joking. Thank you for coming out, Romeo. Congratulations. Y ya sabes que aquí tienes el apoyo incondicional de tu familia de Mega 97.9. And, of course, your brother, Alex Sensation. Thank you, brother. Thank you for the support and mil bendiciones. Thanks to all the fans for the support. Number one in the country. That says it all. You guys love the song and I love you. Romeo en la megamezcla. You ready? Let's go. Dembow, dembow. Alex Sensation.